y gobernadoras que trabajan, responsables de verdad, en coordinación con el Gobierno Nacional, el Ministerio del Transporte Terrestre, reciban de manera inmediata lo que se llama una encomienda convenida. Es algún abogado que inventó este concepto. Una encomienda convenida. Van a recibir los peajes de vías de comunicación principales, gobernadores, para que en esta etapa ustedes le hagan una reingeniería al peaje y a los servicios que se presta. Y ustedes allí estén, por ejemplo, Arias Cárdenas, lo veo aquí en el Zulia, va a recibir el puente. ¿Verdad? Arias Cárdenas tiene su ojo ahí, como dicen, el ojo del amo engorda el ganado. Está allí directamente viendo los servicios que se prestan. Y así autopistas, vías de comunicación principales, en un gran esfuerzo. Gracias a Dios, a la Virgen, a la voluntad del pueblo y a la fuerza de la revolución, de 23 gobernadores y gobernadoras, tenemos 20 patriotas, que están dedicados tiempo completo. Y así que esta propuesta surgió de las jornadas de trabajo, ya lo explicará nuestro vicepresidente ejecutivo, compañero Jorge Arriaza Montserrat, aquí estoy aprobando 71 peajes, de 71 vías de comunicación. Y ya entonces es que, compañero Jaiman, proceder a la acción y seguimiento y coordinación. Y los gobernadores, les doy plena confianza, queridos compañeros, compañeras, para que ustedes hagan milagros allí, en esta nueva etapa. Eso es más genera recursos, para que ustedes puedan activar planes, beneficios del pueblo en cada uno de los estados. En primer lugar, vamos a aprobar la encomienda de gestión de las estaciones recaudadoras de peajes asignadas al Fondo Nacional de Transporte Urbano, Fonturro. Ha aprobado la transferencia de los peajes en encomienda de gestión. En segundo lugar, autorizar al Ministerio del Poder Popular de Transporte Terrestre y Obras Públicas la suscripción de gestión de encomiendas con gobernaciones y entros públicos para la ejecución de este plan. Ha aprobado. Por lo que respecta al personal que actualmente labora en dichas estaciones, se propone, bueno, se solicita, la primera opción, los recursos para cubrir todos los gastos que tienen que ver con la relación laboral, con estos trabajadores. Estoy aprobando 157 millones de bolívares para ese objetivo. Así que ha aprobado y vamos entonces a ejecutar este plan que nos permita mantener nuestras autopistas, vías principales y crear nuevos servicios de atención humana del pueblo venezolano que utiliza todas estas vías de comunicación. Bueno, queridos compatriotas, hemos trabajado otros temas también. Hemos trabajado el plan Patria Segura.